La lengua, el olvido que va a moderar Andréu Navarra, escritor de por acá, como todos los moderadores, autor de Prohibido Aprender, Devaluación Continua, Ballard Reloaded y un montón de ensayos. Así que los dejo con ellos. Muchas gracias y adelante. Buenas tardes. Bueno, lo primero, como siempre, agradecer a las bibliotecas, a la Gabriel García Márquez, a la Casa América, a Eduardo, toda la tarea que han estado haciendo de promoción y organización de este evento. Yo estoy encantado. Siempre digo que sí a los eventos de literatura porque, como siempre me invitan a cosas de educación, parezco un tipo serio, pero yo en realidad me dedico a la novela y a hacer crítica literaria. Es decir, eso es una ficción, ¿no? Y estoy encantado de estar aquí con estos tres escritores que voy a presentar ahora mismo. Yo lo haré diferente que Ginés. Yo lo que haré es que os voy a interrogar, es decir, os haré preguntas a cada uno sobre vuestras obras y lo primero que voy a hacer es presentaros, como no puede ser de otra forma. En primer lugar, Daniela Tarazona es autora de El animal sobre la piedra, 2008, El beso de la liebre, Alfaguara, 2012, que fue finalista del Premio a las Américas de Puerto Rico en 2013. Su novela más reciente es Isla partida, Almadía 2021. Ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores y Miembro del Sistema Nacional de Creadores en México. En 2022 obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su nivel a Isla partida, que ha resultado ganadora del concurso Narrativas a Escena del Festival Kilómetro de América 2024 y que se estrenará en breve. Luego te preguntaré, recuérdamelo, cómo fue la representación de... ah, ok, vale. Rodrigo Blanco Calderón, radica en Málaga, ha sido profesor universitario, editor y promotor cultural. Actualmente imparte talleres de escritura creativa y es colaborador de publicaciones como Letras Libres y Rialta. Ha publicado las novelas The Night, 2016, y Simpatía, 2021. Ambas en Alfaguara, así como los libros de cuentos Una larga fila de hombres, 2005, Las rayas, 2011 y Los terneros, 2018. Ha obtenido diversos reconocimientos como la tercera bienal de novela Mario Vargas Llosa, el premio Riff Roche a Paris y el premio O'Henry de cuentos 2023. Por último, tenemos a Jefferson Tenorio, Río de Janeiro, 1977, radica en Porto Alegre, es doctor en teoría literaria, fue columnista del diario Cero Horas, Cero Horay, y de Wall Foya de Sao Paulo. Fue profesor visitante de literatura en la Brown University en Estados Unidos. Textos suyos han sido adaptados al teatro. Es autor de Estela Semdeus, 2018. ¿Lo he dicho bien? Estela Semdeus. Sí, sí. Y O'Aveso da Pele, 2020, traducido recientemente como La altra cara de la pelle, que recibió el premio Jabuti, que pronto será publicado en Portugal, Italia, Inglaterra, Canadá, Francia, México, Eslovaquia, Suecia, China, Bélgica y Estados Unidos. Gracias por estar aquí y voy a empezar con las preguntas. La primera pregunta va para todos. Esta mesa me han explicado que tiene que ir sobre el cuerpo y la palabra. Entonces, yo como estoy muy deformado profesionalmente, como soy un híbrido de literatura e historia cultural, siempre me preocupa el problema del poder. Cómo el poder nos cruza, cómo el poder nos moldea, cómo el poder nos intenta someternos. Estamos en una época donde eso se consigue a través de una palabra que parece amable, pero que en realidad lo que oculta es una intención de dominio. Estas tres novelas que me ha tocado presentar, tanto Simpatía como La altra cara de la pelle, como Es la partida, pienso que tienen que ver con esta cuestión fucoltiana del biopoder. ¿Qué es el biopoder? El biopoder es el dispositivo lingüístico que sirve para someternos. Esto está muy claro en las tres novelas. Por ejemplo, en la de Jefferson Tenorio, cuando se habla de una academia, una escuela y a un chico le dicen levanta la mano más, levanta más la mano, levanta más la mano. Es decir, es esta militarización o encuadramiento de la sociedad tan terrible que se ve en la novela de Jefferson. Esto también está en simpatía, evidentemente, donde lo que está ocurriendo es una especie de colapso. Hablaremos de eso, hablaremos del ejército. Uno de los protagonistas es un general, se habla mucho de la casta militar venezolana. Por lo tanto, el biopoder, ¿qué es biopoder? Por ejemplo, en un libro hace poco leí que en un libro que se preguntaba qué era el barroco, la respuesta era el barroco es un biopoder porque, por ejemplo, el teatro, ese teatro está creado para apuntalar una monarquía absoluta. Es decir, cómo la relación entre el poder y el cuerpo se establece por palabras. Eso se ve también en la novela de Daniela Tarazona con la figura de la madre. Claro, son estas preguntas, frases, palabras hirientes que forman un micropoder, un lenguaje encrático. Cuando vamos a ver a la familia y nos dicen ¿qué gordo estás? ¿Por qué pierdes el tiempo con este trabajo? ¿Por qué no consigues dinero? Eso es poder dentro de cada una de las obras. Bueno, estoy anunciando temas. Y también me han dicho que esta mesa tiene que hablar de palabras y de olvido. Por lo tanto, mi primera pregunta para los tres, que me podéis responder uno tras otro, mi primera pregunta es, porque lo importante es que habléis vosotros, ¿hay palabra para lo que se ha olvidado? ¿Hay palabra para lo que se ha olvidado? ¿Quién quiere empezar? Rodrigo, tú mismo va, lánzate. Las miradas fueron muy claras. Bueno, buenas tardes. Yo desde que vi el tema de la mesa, la memoria, la palabra, el olvido, llevo tratando de ver cómo pilar la respuesta. Esta no es. Siento que la tengo muy clara, como esa cosa de San Agustín, la tengo muy clara, si no me la preguntan y cuando me la preguntan no sé qué decir. Pero es cierto que cuando uno ve lo que aporta la literatura, sin que eso sea un programa fuera de lo literario, es impresionante cómo las novelas, por referirnos al género más popular, pero puede suceder en otro género. Las novelas recuperan episodios históricos, tramas individuales de los países que no es que no haya habido registro de ellos, probablemente incluso hayan sido muy documentados en su momento por la prensa, pero que precisamente la avalancha de noticias, la avalancha de la actualidad va sepultando. Y a mí me gusta eso de la novela y de la literatura, que trata como actualidad cosas que han sucedido en el pasado inmediato o incluso en el pasado remoto. Recuerdo una novela de Ismael Kadaré donde había unos personajes que se reunían en pleno siglo XX a conversar sobre la caída de Constantinopla como si hubiese pasado ayer. Entonces, la literatura al tener esa relación problemática precisamente con el presente, yo creo que involuntariamente termina siendo una memoria muy particular de la época, incluso una memoria emocional. Porque a través de novelas uno puede tratar de imaginar cómo nos sentimos los seres humanos en un momento histórico determinado. Entonces, creo que por ahí irían mis primeras ideas. Sí, buenas tardes. Yo pensaba sobre el tema de la mesa en la escritura como una suerte de invocación del oculto. En ese sentido, pensaba como esta idea del olvido que duerme en nuestra memoria y que tal vez a través de la escritura puede descubrirse, como si tal cual no se trasladara eso que se perdió o eso que no se sabe qué fue, ese desconocimiento de lo que ocurrió, pero sí que a través de la escritura se van como apuntando los contornos de ese misterio, de eso que ha estado oculto. Creo que a mí me ha interesado también, mientras escribo, hacer esa suerte como de llamado a lo que desconocí o a lo que el propio personaje va también señalando de sí mismo, es eso que no fue o que perdió o que olvidó antes. Bueno, no sé, por ahí iría con esa idea. Buenas tardes. Ayer dice que no hablo muy bien, por tanto hablaré un poco por tuñón. Gracias por la invitación, gracias a Casa América y también al Consulado Brasileiro y también a la biblioteca Gabriel García Márquez. Entonces, pienso que la cuestión del cuerpo y también del biopoder es una cuestión muy interesante porque pienso que el biopoder es también una especie de administración de la libertad del otro, porque, por ejemplo, los cuerpos negros tienen sus cuerpos administrados por un cierto biopoder que, en verdad, no administran sus vidas, más administran sus muertes. Creo que en Brasil, por ejemplo, tenemos una estatística muy fuerte en ese sentido. de que tenemos cuerpos que no tienen una libertad de caminar, de ir y vivir, creo que en Reverso de la Piel hablo un poco sobre eso, sobre cuánto existe esa administración de la muerte de este otro y no administración de su vida. Creo que no es, en realidad, un biopoder, más una política de violencia y de muerte. Comence muy dramático. Bueno, Jefferson, empiezas muy dramático, pero es que estas tres novelas son novelas crudas, son novelas de literatura que no hablan de felicidad, hablan de poder y hablan de víctimas y hablan de problemas de conciencia y de problemas sociales. Esto que has dicho, Rodrigo, sobre el registro de dramas y traumas y su registro, me ha recordado la historia natural de la destrucción de Sebal, porque precisamente es la historia de un trauma gigantesco que no tuvo registro, cuyo registro hay que reconstruir. En cuanto a ti, Daniela, a tu libro, hay que leerlo entre líneas, porque hay más de lo que hay. Por lo tanto, esto que has dicho de que la invocación del oculto, lo has expresado muy bien, porque realmente tu novela es muy factual, con frases cortas, pero lo que está detrás, después leeré un fragmento que me ha gustado, donde se ve muy claro. Muere alguien, se llamaba Serafín, y hay el logo de Coca-Cola allí. Claro, estás diciendo mucho más de lo que está ocurriendo allí en esa calle, en ese accidente. Y Jefferson, claro, hablas de realidades muy terribles en tu novela. Luego te voy a preguntar, que me han contado que ha pasado algo en Brasil con tu novela, y te voy a preguntar que lo cuentes aquí, para que nos enteremos todos. Claro, esto me remite a otro término de análisis político, histórico-político, la necropolítica. Obligar a administrar la muerte nos lleva a esta palabra de Mbé, que es la necropolítica. Es decir, estamos en literatura del trauma, literatura dramática, no estamos hablando de vivir la vida y flores. Es una literatura dura. Bien, una pregunta para Jefferson y Daniela. Una cosa que me ha llamado la atención de los dos textos, de vuestros dos textos, es el uso de la segunda persona. No es lo más habitual. Aquí tenemos un clásico en segunda persona, que es Señas de identidad, de Juan Goytisolo. Pero es un texto textualista. Esa indagación en la segunda persona, os quería preguntar qué significación queríais darle y por qué segunda persona. ¿Cómo se os ocurrió? Sí, bueno, la protagonista de Isla Partida es una mujer que atraviesa un momento de crisis y está ante una amenaza que la subyuga, un mundo amenazante. Yo quería que uno de los dobleces del personaje contuviera, que la voz narrativa contuviera una suerte de mandato, como si estuviera siendo dirigida dentro de la narración. Empieza, abres la puerta de la casa, miras la alfombra, y había en mí una necesidad de representar esa suerte de posesión mental y también, como comentabas, política y de circunstancia del personaje, que estuviera sujeta a una especie de voz que la encadenara de alguna manera. Esa era mi intención al usar esa voz. Y, bueno, después, digo, para complementar un poco lo que comentabas hace un momento, también hay toda esa, digamos, la amenaza no sólo viene de… o la herencia es amenazante, esa herencia familiar, o es opresiva, es una carga en ciertos sentidos, es una serie de preguntas, pero también está la fuerza de la máquina, en la parte donde ella se hace un estudio del cerebro, la máquina como una invasión al cuerpo, también, que, bueno, más adelante me gustaría un poco hablar de eso en el presente. Bueno, a mí un poco me sorprende muchas veces cuando hay filosofías post-humanas que dicen que la liberación vendrá, de que nos insertemos maquinario dentro a mi soledad, me da bastante reparo, ¿no? Así que celebro que coincidamos en este punto. Jefferson, tu segunda persona en tu novela. Creo que escribo en primera persona y también en segunda persona porque yo no sé escribir en tercera persona. ya intenté muchas veces y tengo pocos cuentos que se pasan en tercera persona. Y la segunda es una escuela porque en Reverso de la Piel, digo Reverso de la Piel porque no sé decir la traducción catalana, Reverso de la Piel es una carta al padre, es una carta de un hijo para su padre, no una carta de una escritura, es una charla, una conversa, algo así. Y también es una convocación al lector, es una forma de hablar también con este lector que... Porque también pienso que la literatura es un gran encuentro entre extraños. Es un encuentro muy específico, muy delicado. Un encuentro en que el lector está con la palabra de una persona que no conoce, más que tienes una intimidad muy grande. Cuando encontramos al lector, el lector tiene la impresión que conoce al autor, el autor así sin saber lo que es el arco, porque no es la misma relación. Entonces, es una gran conversa con el lector, la escuela de la segunda persona. Muy bien, una pregunta para Rodrigo. No sé si aquí hay mucha gente que tiene sed de noticias de Venezuela, de Ecuador, de Puerto Rico, de todos los países de allí. Solo hay dos formas de estar bien informado, ir o preguntar a las personas que vienen de allí. Porque la información que llega aquí está claramente sesgada, es un desastre. Manipulación y unas urgencias que no tienen nada que ver con la realidad de cada país concreto. Así que te quería pedir que nos hablaras sobre Caracas. La Caracas de tu novela, esta Caracas en completo colapso, de la que todo el mundo huye, que es fantasmal y la historia de los perros. Y luego de la Caracas ahora. Es decir, ¿qué está pasando allí? Porque llegan noticias muy confusas. Bueno, yo creo que las noticias son muy claras. Yo no veo ninguna confusión, y no solo desde ahorita. Y si hay confusión, se revisa el informe de la Comisión de Derechos Humanos, encargado y coordinado por Michelle Bachelet, y ahí está todo. Que además ese informe es simultáneo a más o menos la época en la que está, en los años en que está ambientada Simpatía. Simpatía es una novela que narra el proceso de la inmigración masiva de venezolanos desde el contexto de los que se quedaron en Venezuela, prestando atención al daño, un daño colateral que fue el abandono masivo de perros, de toda esa gente que emigró. Esa Caracas de esos años, Caracas cambia muy rápidamente, a pesar de que está la misma dictadura desde hace 25 años. Pero la ciudad se va reformulando en apenas 3 o 4 años. Cuando yo emigré en 2015, Caracas era la ciudad de la escasez radical, de los primeros episodios de Hambruna, fue el comienzo, cuando se agrava la estampida de venezolanos. En ese momento me voy yo, y en ese momento está ambientada la novela. Apenas 5 años después, que pude volver finalmente, estaba como muy pacificada la ciudad, producto de las represiones de los años 2014-2017, que aparece también en la novela. que ya no hay escasez alimentaria de productos, pero muy poca gente puede comprarlos. La situación médica de servicios sigue empeorando satisfactoriamente, eso no cambia para bien si no se agrava. Y en ese sentido, hay algunos elementos contextuales de esa Caracas que me tocó ver al partir y de la cual sigo recibiendo testimonios con amigos y familia. Pero un poco para poner un asterisco, yo creo también que, por lo menos en el caso de mi novela, no he tenido el gusto de leer las otras, yo creo que sí, el contexto es profundamente trágico, pero incluso sin programarlo, la novela creo que apuesta también por unos oasis de luminosidad, de solidaridad, que son los que yo veo también entre la gente. Y a veces me han dicho, y eso me alegra, porque a mí no me sale, creo que con tanta frecuencia, incluso puede haber un poco de humor, para que no se acerquen a la novela con tanto miedito. Bien, una pregunta para Daniela. Yo te quería pedir que nos hablaras de esta disociación o desdoblamiento tan acusado, y que yo creo que es el rasgo más específico de tu novela, ¿no? ¿Cómo lo construiste? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo han recibido? ¿Ha sido entendido? Es que creo que no puede ser entendido. Creo que, a ver, vivimos un poco así, ¿no? Lo que yo quise era representar cómo dentro nuestro siempre hay una voz, ¿no? Pero esa voz en este personaje tiene un timbre, digamos, más hiriente, ¿no? Es como una voz que, digamos, que la coloca en una serie de preguntas relacionadas con lo que atraviesa, que es un momento de crisis, un momento de crisis mental, de locura, ¿no? Y esas preguntas interiores subyacen, están a lo largo de la novela. Entonces, el desdoblamiento para mí es algo constitutivo también de mi percepción, ¿no? Y creo que he escuchado, lo sé, de cierto, de muchas personas que conozco, que hay ese extrañamiento, ese desconocimiento de una misma, ¿no? De decir, ¿y esta idea de dónde viene? ¿Por qué estoy pensando eso? ¿O por qué si miro determinada imagen, el recuerdo que me viene es este? Entonces, La Partida es una novela en donde ese desdoblamiento representa una red mental, una red en el pensamiento, de asociaciones que a veces no parecen lógicas, ¿no? Pero, bueno, creo que justo el pensamiento se compone de esa cuestión caleidoscópica, ¿no? En este caso, el contexto, digamos, el universo que inspira también todo lo que le ocurre al personaje, pues está basado en la Ciudad de México, ¿no? Que, bueno, en la que cada… a cada momento hay una… justo una como experiencia de caos, de caleidoscopio, de superposición, de temporalidades, de desorden en el mayor sentido. Entonces, bueno, esa es la percepción de este personaje y ese desdoblamiento también es una sugerencia o una pregunta de si nuestra identidad no está justo compuesta como por varios, ¿no? Por varias, por muchos, si no somos en realidad una cadena y una serie de asociaciones que nos vienen a través de la mirada de los otros, de las herencias, ¿no? Y de lo raros que somos a veces. Me quedo con tu concepto de red mental. Creo que refleja muy bien lo que es la novela. Es la novela más psicológica de las tres, sin duda. Y leyéndola y comentándola en casa, a mí me recuerda al cine de Christopher Nolan. Inception, o sea, esa especie de, en catalán, batibull, ¿no? Esa red de asociaciones caóticas, bueno, está muy bien definido. Bien, una pregunta para Jefferson. Así como le he preguntado a Rodrigo por Caracas, yo creo que es obligado preguntar por Porto Alegre, por este mundo tan impactante que reflejas del racismo de Brasil, que no tiene que ver con la visión oficial de Brasil. Yo quiero invitarte a que hables de Porto Alegre, del racismo, que está muy presente en tu novela, y luego que lo relaciones con lo que pasó con la novela, porque fue secuestrada, cuestionada, y tu lucha no para que el texto saliera adelante. Sí, el libro se pasa en Porto Alegre, sur de Brasil. El revés de la piel es un libro que habla sobre una relación entre hijo y su padre. Su padre murió después de una asociación policial y después su hijo llega en su casa, casa de su padre, y comienza a investigar los objetos de su padre. Los objetos también carregan un poco de la historia de su padre. Y después, este hijo necesita volver a la vida. Y la pregunta que él se hace es ¿cómo se hace para volver a la vida después de la muerte de su padre? ¿Cómo se hace? Y la respuesta está en los objetos también, en la investigación. Hay también un libro que habla sobre la precariedad de la educación, porque es también la historia de un profesor, de un maestro. Y también sobre las relaciones matrimoniales y familiares. También una historia sobre el racismo estructural y la violencia policial. Y creo que estos temas incomodan a algunas personas conservadoras o ultraconservadoras. Por eso, el libro tiene sido censurado en tres estados en Brasil. El libro fue recolhido de tres estados, de las escuelas y bibliotecas. porque el argumento era que el libro tenía fragmentos pornográficos y sexuales. Sí, me causó muy espanto porque yo no recuerdo de las escenas. si se hubiese tenía colocado más. Entonces, mi editora, editorial, entró con un proceso para que los libros volvesen para las escuelas o que ya ocurrió el mes pasado. Y creo que el Brasil tenemos vivido muy casos parecidos con el reverso de la piel. Hay muchos libros que están siendo censurados. El libro de Ziraldo también ha sido censurado ayer y también libros de Jamila Ribeiro y otros libros que están siendo censurados. Estamos viviendo un momento muy difícil en Brasil. Malas noticias. O sea, yo, con esto que has dicho de problema con lo que es... Ellos ven pornografía. Ayer estaba viendo La Casa del Dragón, la secuela de Juego de Tronos y era inquietante y divertido a la vez deducir la política con los desnudos. Es decir, se van colocando pareos los personajes, pueden salir culos pero no penes, es demencial. Es decir, parece mentira que después de lo que pasó en los años 70 aún estemos así. Es decir, no haya cuajado esta liberación y podamos mostrarnos y expresarnos libremente. Bueno, una pregunta para los tres. Yo creo que estos tres textos cruzan un tema cardinal que es el parentesco. aquí hay una obra reciente que es La Familia de Sara Mesa que explora esos obstáculos verbales, esas trabetas, esos mini-odios, esos micromachismos, esas historias verbales, encráticas, ese mini-poder dentro de las familias. Así que os quiero preguntar cómo cruza el tema. Por ejemplo, en la novela de Rodrigo hay este parentesco tan peculiar con el protagonista y su esposa y su suegro. Es decir, hay relaciones de parentesco que no son habituales. Esto está en el centro de la novela, en la de Daniela también con la relación con la madre y en la de Jefferson también con la relación con el padre y con todo el entrabado familiar. Así que, en el orden que queráis, si podemos hablar de los parentescos en vuestros textos. Sí, en el caso de Simpatía fue el tema del parentesco como tú bien señalas y la familia es algo que está muy presente pero no fue algo calculado, fue algo que se fue desarrollando a partir de una primera decisión técnica. El protagonista de mi novela se llama Ulises Khan, da talleres de apreciación cinematográfica y es huérfano. Ahora, ¿por qué es huérfano? Simplemente porque me daba fastidio inventarle una familia. No quería perder tiempo en eso y yo sabía que a mi personaje le iban a pasar una serie de cosas y yo parto de la idea de que si a alguien le pasan cosas, bueno, ¿dónde está la familia de esa persona? Entonces, yo borré de un plumazo la posibilidad de esa familia, mi personaje es huérfano, pero, no sé si les pasa a mis amigos escritores, incluso en escritura las decisiones más azarosas eventualmente se cargan de sentido. entonces, mi novela empezaron a parecer huérfanos por todas partes, hasta que recordé que el padre de la patria, Simón Bolívar, era huérfano, viudo y estéril, y ahí se va como por otra día, pero fue eso, y fue una cosa que no calculé pero que yo mismo me quedé como reflexionando sobre ese tema, lo raro que pueden ser las familias en cualquier sentido que uno se aproxime. Sí, pensaba que en mis tres novelas publicadas hay esa presencia o esa digamos las historias parten de una pérdida tanto en El animal sobre la piedra como bueno en El beso de la libre más bien es un traslado de una super heroína patética a un mundo que se parece mucho a este pero también hay como un desprendimiento para mí ha sido una inspiración desde luego la herencia lo que nos han dejado en el corazón y en la mirada quienes estuvieron antes de nosotros en nuestra genealogía en nuestra familia para mí es algo que me interesa digamos es un tema que me obsesiona pero sí hay una procuración creo en los tres personajes que no es nada que yo haya como decidido pero sí que algo que ha sucedido en los libros de hacer una búsqueda de su identidad revisando esa herencia y viendo esa composición emotiva y también llena de misterios y de secretos y de cosas como decía al principio que han estado ocultas y que de repente surgen salen a la superficie para dar cuenta más bien de cómo se vive digamos mirando mirando hablábamos hemos hablado del pasado mirando hacia atrás pero tratando de hacer una recomposición de la identidad a partir de lo que se le presenta a cada personaje en el caso de mi primera novela es una transformación de una mujer a reptil en el caso de mi de mi segunda novela es esta protagonista Hipólita Thompson que tiene poderes pero no sabe cómo emplear esos poderes y se encuentra digamos como en un mundo que está deslizado continuamente como fuera de foco es una heroína que está fuera de foco y bueno supongo que eso tiene que ver con muchas cosas en mi caso también con la migración de varias generaciones atrás en mi familia con la sensación de ser de ninguna parte y creo que también bueno para cerrar el personaje de Isla Partida es un personaje que está en ninguna parte en el sentido también más duro de una suspensión en un estado mental una deshabitación del mundo o un desconocimiento del mundo aunque esté claro eso es lo que la lleva también a revisar su genealogía su historia anterior ¿cómo llegué aquí? es como la pregunta creo que la familia es un dos grandes temas de la literatura no hay como escribir sin recorrer a nuestra experiencia en la familia también me gusta escribir personajes más jóvenes porque la juventud es un lugar que me gusta frecuentar con cierta frecuencia y también cuando escribí mi segunda novela Estela sin Dios quería escribir la historia de mi madre entonces hice algunas entrevistas con mi madre pero ella no sabía que estaba la entrevistando entonces me contó muchas cosas interesantes pero esqueci que mi madre gustaba de leer jornais y cierta vez mi madre leó una entrevista en que decía que estaba escribiendo un libro solo entonces mi madre nunca más habló cosas interesantes para mí entonces surgió Estela sin Dios que es la historia de una chica de 13 años que soña en ser una filósofa y que comienza a questionar todas las figuras masculinas de su vida Dios su padre todas las personas que no dejan que Estela pueda ser o que ella gustaría de ser que es una filósofa entonces la familia es un gran tema para la literatura y todas las personas que piensan en escribir creo que deben olhar para sus hijos sus padres y así importante probablemente me estoy haciendo un lío con todos los libros quiero leer un fragmento y luego hacer una pregunta difícil de la novela de Daniela dice en la página 25 cómo se vive sin creer en nada a veces cedes ante la luz eres susceptible a la belleza la luz del sol es un ejemplo luego pierdes esa capacidad a cambio miras alrededor para comprobar que la percepción engaña ningún suceso tiene importancia sois muy duros construimos ilusiones para resistir bajamos la cabeza para que venga otro y nos la corte si soñaras con la bomba atómica como lo hacías en la infancia ahora la mirarías caer enuncia la certeza el mundo se va a acabar esto me ha recordado antes he hablado de Nolan pero esto me ha recordado a Terminator 2 cuando el niño coge la verja y explota todo y arde todo arden los árboles arde todo en la novela de Rodrigo hay un fragmento donde dice la cosa se fue poniendo cuesta arriba a medida que la crisis y el hambre arreciaban todo el que podía se iba del país los más afortunados lo hacían en avión muchos de ellos sin mirar atrás cuando ya tenían comprados los pasajes y el gestor les había devuelto los documentos apostillados cuando ya habían rematado la casa familiar a una cuarta parte de su valor cuando ya habían renunciado al trabajo y hecho la última ronda de médicos cuando ya los niños los habían sacado del colegio incluso a mitad del año escolar porque no había tiempo que perder cuando todo estaba listo entonces tomaban el carro por última vez y conducían hasta un parque lejano allí frenaban desde adentro abrían la puerta trasera y dejaban salir a los perros y cuando los perros se bajaban locos de alegría trancaban de golpe la puerta trasera aceleraban y huían esto son textos mi editor siempre cuando comentamos actualidad siempre dice esto es un finis mundi es decir os quería preguntar qué hacer qué hacemos porque hay una sensación sobre todo aquí en Europa de fin de todo repetición de la historia de caos ira odio mucho odio y los análisis no acaban de estar claros es verdad por ejemplo en la novela de Rodrigo no todo es negro es decir hay un amor que vence incluso a la ficción de la persona que tiene delante y hay una red de solidaridad sorprendente en ese Caracas que realmente ha colapsado luego te preguntaré por el género de tu novela porque yo creo que es un híbrido es un híbrido de 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 drama y y también de género es una novela que tiene una trama policial e incluso un asesinato pero ahora os quería preguntar sobre esta sensación de colapso el colapso está presente en estos textos esta sensación de fin del mundo pero sobre todo en positivo que podemos hacer que como como reaccionamos no quizá este festival es esperanzador en este sentido nunca había visto tanta gente junta para escuchar cosas relacionadas con la literatura yo creo que tiene que ver no con con lo que estoy planteando como superamos esta realidad o esta sensación de de fin de juego de fin del mundo bueno me gustan esos términos y la pregunta de bueno que se hace el apocalipsis yo siempre vuelvo a esto el apocalipsis su etimología es interesantísima porque significa el final de un mundo pero etimológicamente significa revelación es decir cada vez que un mundo se siente desplomar hay otro que va surgiendo en el caso de ese pasaje tan doloroso que cita fíjate la novela está dedicada a mi hermana porque ella y mi familia crearon una fundación que trabaja con otra gente rescatando perros de la calle entonces que hacer con una cosa tan dolorosa como lo de los perros rescatar a los perros es así de simple suena simple yo no puedo o sea yo yo me siento muy mal porque lo que puedo es escribir o empezar a escribir un libro pero por fortuna existen esos justos de los que me gusta hablar a Borges que hacen directamente cosas yo sé que nosotros los escritores hacemos también cosas en otro registro y que el mundo sería creo que menos interesante si no lo hiciéramos pero que cada quien contribuye pero comparto un poco la desazón tuya de que bueno a veces uno dice bueno ¿qué puedo hacer además de lo que ya hago? y mi respuesta siempre va a ser escribir algo ¿no? bueno yo no sé qué se puede hacer pero pienso en en que esa bueno eso que leíste y bueno y hacia el final del libro tiene ese capítulo también del fin del mundo pues sí creo que este libro creo que también el beso de la liebre y en cierta medida el animal sobre la piedra mis libros tienen esa esos fines de mundos ¿no? son como historias que suceden en las orillas yo lo lo que pienso es que tengo la como la esperanza de que siempre va a haber quien pueda narrar nuestra muerte o sea que siempre va a haber una mirada observando ese fin del mundo y eso para mí es una esperanza la literatura es esa mirada también de los de los mundos que terminan y por lo tanto que tendrán inicio y por otro lado siempre que escucho apocalipsis pienso en la poca elipsis y y me parece súper importante en este mundo que vivimos hoy con con esa velocidad tan avasallante con esa digamos potencia que también está presente en Isla Partida de lo decía ¿no? en otro momento de comerciar con las emociones de usar nuestro comportamiento relacionado con las máquinas todo eso que es tan voraz y que nos quiere de pronto convertir o que nos convierte en datos que nos transforma que transforma nuestra psicología que nos invade ante todo eso que es una situación de poca elipsis yo diría pues darse a la fuga ¿no? agarrar la elipsis con todas las fuerzas es la fuerza que se pueda y y escapar de esa idea que nos quiere digamos compartimentar y meternos a todos en un en un mismo lugar ¿no? Creo que el fin del mundo llegará y no tenemos mucho que hacer pero me acuerdo de un intelectual importante del Brasil Ayrton Krenack un intelectual indígena que tiene un libro que le llama ¿Cómo adiar el fin del mundo? es aquí una traducción horrible ¿cómo hallar el fin del mundo? ¿cómo? ¿pospodar? ¿prospodar? ¿prospodar? es una palabra ¿cómo prospodar el fin del mundo? que es una forma de primero aceptar que el fin del mundo llegará y también es una forma realista de 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 mirar el mundo y también tener una relación un poco más humana con el otro y con la naturaleza es importante muy bien yo lo último que diré es que compréis estas tres novelas que son muy densas muy otras entre sí muy otras respecto a lo que se viene escribiendo aquí agradeceros que hayáis venido y hayáis hablado y nada y agradecer a todo el público haber venido estoy muy contento de que haya tanta gente congregada para escuchar literatura espero que esto se repita mucho más siempre que la OTAN y la alianza ruso-coreana lo permita y nada más hasta pronto gracias